¿Qué va a ser? Aquí arriba en el caminito Es un carro, pero a veces no Siempre Pero no todo el tiempo Hay una moto, ya la vi Aquí en la esquina hay un rápido, creo No, no es cierto Hay un jeep más allá Sí, es un jeep este La vi Hay un squad que te llama para allá ¿Para dónde? ¿Para dónde? Y la soga quedó al sur de Apoliana Ah, sí ¡Ven a ver! ¡Hel, hel, hel, hel! ¿Qué va, Hel? ¿Qué va, Hel? Toma otro Otro Ah, vienen caminando Sí, sí van volando muy, muy enérgicamente Tremenduras ¡Avanza que me chingan! ¡Váyanlos, atropellanlos, güey! Van a caer al piso ¡Van a caer tú, Hel! ¿Dónde vas a Apoliana? No, no, no Sí, Apoliana, güey Sí, ¿qué es, Hel, güey? ¿Estás loco tú, Hel? ¿Ven a Hel? ¿Qué es loco? No, no, por mí no vengas Que te vaya bien, amigo Por mí no vengas No sé por qué vienes por el careco, güey Nosotros ya tenemos que irnos a acá Para allá, güey ¡A Hel, Hel, vamos! ¿Quieren pelear o qué? Estás valiendo a rebir las vértebras Hasta que no mames ¿Y qué querías hacer con el careco, amigo? No, no, pues era irnos a York, güey El careco se me dejó ¡Ya espéralo, pues! Sí, pues ven yo por su dur, hubieran looteado Yo llegaba a pie, ni pedo Porque había quedado lejos Estás dando vueltas diciendo qué va a hacer No, 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 no Ojo, ya valió madre esta partida Es tu pinche culpa, eso Quiero ir a Apoliana, güey ¿Quién sabe qué chingados? Quiero regresar a Apoliana No, puede cruzar media hora para acá, no mames Estos vatos sabían que iban a caer aquí, eh Te dije No pasa nada, amigo, no pasa nada Vaya, no pasa nada, la verga Muy malos a la verga ¡Niñe! ¡Niñe, papá! Vamos a ir a buscar carro, no hay ni por nosotros Esos vatos, güey ¿Puedo armarnos, pues? Saben que no tenemos armas Mete el carro, mete el carro En la más absoluta miseria, no, amigo Pero giramos en caja, amigo Ahí se querían quedar Ahorita estuviéramos en Apoliana Agarran muchas armas Sí, con todo el avión pasó por allá Mi chingada, que lo que están Hubiera llegado a ser violado rápidamente Y este... Ahí estuviéramos Muertos De risa Pero se... Se frecean, pues Pero pues te quedaste dando vueltas como loco, nomás ¿Te frecearon, güey? Le gustaba manejar, amigo, déjalo Pero manejó mal, que me traías Pésimo servicio Sí, es cierto, ¿no, amigo? Sí Sí, no, que es un Uber, que me van a decir Y le... Yo sé por dónde No, mamá Sí ¿Qué puso de dar vueltas para que él cobran más? 12 mil bolas Ya, cuanta pregunta Tiene una ruta que le guste Ya, hable esta verga Bájate así Sí No, sí Ya, no sabe Creo que le gusta más chinga a tu madre Es corrupto No, 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 no Dos estrellas Estas partidas son dos estrellas Dos estrellas Sí, sí, dos estrellas Dos estrellas Y no volver a viajar con ustedes Que no me vuelvan a tocar como pasajeros A la verga Es el chiste, amigo Tienes razón No maneje Así es No me vuelvan a solicitar No te bajas, amigo Lo que es Sí, pues Un paro Un paro Mira, ya empezó El meneo El meneo aquí Aquí ¿Cómo nos quedamos rápido? Quiero este luteo intenso Seguimos adelante Sí, como no Seguimos adelante Sí, como no Claro, con todo gusto Con esta bonita gente Que nos siga Bastante Acompañando con esta bonita Que dice Sino que después de la primera casa ya estoy equipado son un SMG bueno y fuga la bestia como la vector que acabo de ver aquí pues pudiera ser amigo, pero igual con esta M16A4 que andaba haciendo encontré una pinche buen pega, si me voy a ir chingas su madre por si de interés amigo, aquí tiré como 200 556 si le fueran de utilidad más adelante me falta nada más dado esto fue 9 4 9 everybody, let's go si we, me faltan cargadoras hay que irnos hacemos servicio no ya claro, no vamos a estar viendo por qué pinche divi ¿quienes encargo amigos? no amigos, no vamos a ir a pie ah que bueno, gracias vamos a agarrar camión ahorita amigo ah por favor y gracias no falla, este no falla jajaja traigo la aplicación de uno de transporte amigo, aquí lo pido vamos a ir a pie Tira un amigo, ¿no? Es como 500 carros ¿Quién está tirando? Nadie, poncho un carro Super Diddy, Super Diddy No ponches, no ponches Están estos vatos aquí, no se han necesitado Vaya amigo Vaya amigo, vaya amigo Yo lo copio a gran velocidad de aquí Mira, es lo mejor lutear esta casa, amigo Un momento Mira, M249, no hombre M249 No, no vi Ah, bueno, entonces vámonos Ya sabía Esa gente de Diddy No sabe manejar, amigo Puro chocardia, viste No Me doblaba se ve esa gente Cuánto cagazón, dos estrellas Vamos a poncharlo, amigo Para que se le quita Es lo mejor, amigo Andan muy bravas, pero chequen la gasolina, eh, porque no llegan desabierto no? yo vine al tanque todos los días yo creo que si aceleraron pero igual vengo pegado a usted para que me enraíte te recupere asi es de hecho te la reconozco vámonos vámonos derechito derechito hasta milta wey hasta allá wey amigo pero porque va pochinka amigo a la zona roja porque somos hombros payaso amigo y mucho riesgo porque vas para allá usted responda a ese solo amigo porque somos hombros amigos a ver que se murió aquí bye bye ahí va ahí va esta la zona el red zone hace unas semanas no pasa no puedo decir meses ni años porque ya nos pasó el SAMI a mi ustedes somos mala suerte amigo es el SAMI entonces ninguno ninguno como cuando salimos de de bahia de milamardo llevamos bien luteados viendo toda madre y pilina a la vez a los cuatro si cambia el carro amigo si es amigo por eso me bajé aquí esa era la maniobra el güero también mira comprendió el güero ya en los principios si aquí no puede venir esperate aquel no va a traer gasolina tampoco aquel no aquel le duró un chingo trae gasolina aquel si man si güe más de medio tanque güe ay ya que impresionante estoy volátil no se nota la miseria claro si entre menos y tres más vales te dan güe hay que irse de aquí amigos hay que irse de tiro de abajo güe yo no se que viene para acá amigos si para acá no vamos vamos para acá oreja milta chingazo chingazo oiga 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 no más a ver este le andaban a buscar un güe ahi estan bien papitas esos vatos ya aquí es donde es una caída considerable no amigo por que viene por aquí no entiendo su ruta amigo amigo pues queremos dar inteligencia amigos a ver que esta pasando aquí a ver asi se a ver otra ventachera a ver no le dispararon al helio güe a ver como quedo el circulo quedo aquí amigo acaban de cerrar güe vamos a parar estos dos equipos aquí vamos a llegar aquí vamos a agarrar esta casa amigo la de la playa páralo amigo una vez no se estrella amigo freno con el freno de mano por favor no se cual es freno de mano el griega amigo ah abierta la puerta eh si mo esta looteado mira pinche que llegó con todos los poderes no mames espero que vi a alguien aca en seguida no a lo mejor llegaron aquí y avanzaron que no son los que estaban en el hangar ese que pasamos güe o puede saber amigo si estuvieron aquí eso antes si pasamos el hangar es un chico por eso que hayan estado que hayan estado que no este puede ser amigo pero pues este aquí estaba raza güe no están muy lejos ok viene el narito en azul viene el narito aquí en es raza ahí hay raza justo no en verde de naranja si si segundo piso casa salmón no checa los de verde güero checa los de verde güero deja ese deja ese está muy lejos casa salmón no se asoma no quiere estar en el techo nadie no suban no suban pero nomas para que no vengan donde esta el vato esta disparando el vato sacas hola wey me esperaron el gel wey no mames donde pues de tu lado no subas güero no subas bájate bájate güero vos esta gel a la vista wey no marco wey y que digas donde están donde están allá afuera aquí está bajito donde esta mi Dacia wey mas datos ya lo vi pero necesitado mas datos si ya lo vi va a entrar va a entrar hay tumbiados hay tumbiados al carro careco careco aquí estoy debajo de eso porque me estoy por el video aguanto tiene metete 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 este careco espérate este otro gato ahí wey es un pincinerito es un pincinerito vamos a ver güero 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 levántame le empataron si me espantaron y si le doy pues si esta de arriba el video Ve por el virus, ve por el virus Ya están muertos Vente güero, vente güero Ve por el virus, pero chinga Pero no lo ha abierto Eh güero, por la ventana No mames güero Pues me iban a chingar güero No estás loco, pero córrele, córrele Córrele pinche güero Qué culón Ahí está la antena para revivir Agarran unos chips y ya saben Tienen que matar estos vatos No, no, si están esos vatos los revivieron Güero, si yo remate A tres remate ahí Mátalo Oh güero, mira de la moto que ya Se de cual moto güero, ya se fue güero Ya se murió, ya se murió Pues si, no escuchas que se fue Debe de estar otro vato Levanta los chips Esto va a estar dentro de la casita esta güero Levanta los chips ¿Cuál es la casita esta? ¿Cuál es la casita esta? Esta de enfrente, esta de 60 Ah, levanta los chips, levanta nuestros chips ¿Dónde están los chips? En nuestras cajas Esa es mi caja ¿Dónde está el chip? No lo tienen güey Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo En el inventario está abajo No mames güey No, no, se lo llevaron, no tienes Pues busca otras cajas güero Mueve, hay un chingo de cajas Ya volvías a la misma No, pues volví a la misma porque no sabes Que está hasta abajo Yo pensé que parecía ir de volada Ahí está Ese no es el careco, eh Ese sabrá la verga quién es Pero entonces ¿Para qué garras ese chip? No, no lo agarré güey No, no lo agarré Me quieren chacalear ¿Y el virus por qué no vino por esta madre? Bueno, quédate de ahí, te van a matar ¿Por qué no se murió güey? Ahí está el vaco güey ¿Dónde está? ¿Dónde está R.I.G.O? ¿Y el virus por qué? ¿Por qué no ves por donde estas pinches? ¿También? Bueno, ya rápido, rápido Sí güey, si no hay muchas chances Ya para levantar güey ¿Está la ventana? ¡Apúrense! Sí güero Pues sí, aquí Vamos a tratar de traer otro chip No está el de ustedes güey Más que el de Careco ¿Dónde está esa madre? Ahí va atrás, ya va atrás ustedes el carro güey Me va a atropellar Bueno, boltero Ya sé que está el vato allá atrás güey Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Qué mamón que no cayó güey Ya agarré los chips güey ¿A dónde van? Ya se fue, va a agarrar los chips Te traigo uno nomás, el tuyo güey El del carro no lo contré güey ¿Agarraste energía del virus? Pichibino, está nomás tirándolo loco güey No, 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 no tiré, no tiré güey Es que espera mi amigo Ya no, ya vale verga El güero estaba en esa misión A mí usted tiene rato que pudo haber hecho eso güey Y más Amigo yo no estaba No estaba haciendo nada Quieres no hacer daño nomás tirándolo loco güey No sé ni a dónde tenía que ir yo güey Pues la torre está marcada hace dos círculos güey Y es la última torre para revivir Y ya está, ya está al culo güey Ya está al culo güey Ya está al culo la vez Es lo que se pone Bueno, bueno No existe nada Vamos a ganar esta partida Para que Quede bien Bien parado Dale bien parado Apúrate y vámonos Si está en la zona Bye Mira, pero qué nivel A la vez Tricky Ya no te muevas, ya no te muevas Ya he morido El güero va a sacar todo Agárra mi chico Es que no sé por qué te quedaste afuera güey Si la onda era aquí güey Sí amigo Deja tú güey Has estado entre siete cajas Has luchado las mismas dos Y no agarraste balas Yo agarré un puntero de 5-5-6 Pero el güero Trae más Es para que duras al 100 güero No mames Hay siete cajas ahí Y luchado las mismas dos Y venía las mismas dos Es una cosa pinche chipa Aborrecido güey Que no vale para máquina Pues por eso había siete cajas Porque vienes las mismas dos Pero ahora el lutear El encargo, ¿no? Digo, güero Quítese ahí güero Quítese ahí güero ¿Y a dónde me voy a ir? Ahí quédate atrás de esa madre Ya lo desangraron ese Mira, ahí está Ya déjalo Te van a chinar de la izquierda güero Hasta lo mátalo güero Llévate una kill Una asistencia Ya llevo una para que quiera otra Tuveleza güero Donde estaba que el vato Debe estar otra Así que ponte de Luisa No ha visto el vato De la derecha tirada Debe estar otra Hay tres de ese lado Los que te mataron Tiran tres Virus Quédate güero No te muevas ya Cambia el arma Sin balas Te traes Tira 40 balas No te digo Bueno, te van a subir Por el elevador Ya ponte la 556 No cerraste la puerta Mira de perdida Para que te avise ahí Que vienen Aquí me voy a dar el tiro Aquí escondido Para que me maten de volada Eso está en la calle Vete por la izquierda Ya avanza güero Ya avanza güero Ya vete de ahí güero Ya vete de ahí güero Al izquierda güero No sacas por ahí Al izquierda güero Por atrás güero Por atrás no hay nadie güero Pero por qué Me andan diciendo cosas A mí güero Espérame güero Espérame Está la derecha güero ¿Por qué estás apuntando para allá? Ahí está un vato Sí pues a la derecha No a la izquierda Que estás apuntando a la izquierda Güero Vete de ahí güero Es que andas haciendo A qué En cuanto caiga Mira ahí está un vato No es un vato güero Pero está bien Ahí está un vato Fíjate A tu madre Voy a quedar nomás Vamos a ver cómo termina esto Ya pues va a terminar Era muerto aquí Tranquilo güero Tranquilo Ve tranquilo Ve tranquilo Es duro Vas atrás de ellos No saben que estás ahí Ya está en algún vato Atrás pues No güero No tiene nadie atrás güero Todos están Tu derecha Y otros en frente Ahí güero Tranquilo Ahí empieza a cruzarte Valladito güero Valladito Valladito Espérate que despase la zona Y te vas junto con la zona güero Un vato esa madre negro Que está en la ventana No es un Unicornio güero Tranquilo Vete 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 Despacio Despacio Paquetazo a la derecha Procura avanzar güero Tengo raza aquí Pues si pues Ya vete Vete güero Vete güero Vete Ahí está Ahí está Ahí está Es el pinche autovenin El Call of Duty Pues Está acostumbrado Que le apunte Que lo agarre La mira solo Si pues No Cuando estás Madre güero Cuando estás allí cerca Si me saco de onda Me quiero mover güero No puedo Pero llevaba esos dos Mínimo güero Si güero Pensabas que era el compito De ellos Es que pa' que me gritan Ya con el último Esa madre no van de decir nada Te cuero Te cuero Vamos aелов es Te cuero Se cuero